¿No había otra alternativa distinta a cazar los abalazos? Era muy penoso tener que decir que los civiles mataron al enemigo número uno que tenía el país, pero bueno, esas mentiras se metían en todas partes. Y en otros países no quieren los negocios, y luego quieren los negocios vuelven a este país, pero no quieren ellos vuelven a este país. Así que tenemos los hippos, y ellos traen los hippos, y no quieren los hippos, y ahora no sabemos lo que hacer con los hippos. ¿Eh? Pero vamos a prevalecer. No vamos a ir de aquí. Yo estaba proponiendo venderle dos hipopótamos a McDonald's, para hacer una serie exclusiva de carne de hipopótamo, y todo el mundo cae y me mata. No. 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 No.